¡Hey hola! ¿Qué tal? Yo soy Chris y te doy la bienvenida a un nuevo video aquí en Chiptune en Español. Bueno, en el video pasado vimos más o menos cómo son los comandos aquí en Illuson DJ, más que nada sobre los controles y cómo es que se utiliza un poquitito la interfaz de Illuson DJ, a diferencia de otros programas ejecutables o de trackers que son solamente exclusivos de PC. Así que bueno, el día de hoy toca ver lo que son los instrumentos aquí en Illuson DJ. Pues básicamente es lo mismo que en FemiTracker, casi hay un instrumento como por canal, aunque bueno, siempre puedes hacer más dependiendo de las opciones que te dé el tracker, así que vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a poner 00 aquí, después voy a irme aquí de nuevo, que es de hecho el mismo que ya estaba del video anterior, y bueno, como se habrán dado cuenta, en las notas que tengo aquí, bueno, son estas, pero simplemente suenan muy equis. Y bueno, el sonido del instrumento se puede modificar, así que así como también hay valores para colocar las notas, también lo hay para los instrumentos. Bueno, pues alguna de estas notas tienen aquí en la parte de la derecha lo que son los instrumentos o la columna de instrumentos, la cual igual están marcados con valores numéricos, igual que las notas, o al menos igual que las otras partes de aquí. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es igual agregar instrumento, el instrumento 00, que es el que está aquí, que es el que vamos a modificar, y bueno, le damos de nuevo select y a la derecha para ir a la parte de instrumentos. Y bueno, como podrán ver aquí, hay otra nueva serie de opciones para la modificación de instrumentos, el cual está el nombre, el cual podemos modificar, así que presionamos A. Recuerden que en la parte de la derecha están los inputs para que se puedan guiar más o menos de lo que estoy haciendo. Así que le voy a cambiar el nombre, le voy a poner... Pulso... Pulso nada más, le voy a poner así, y número 1. Y listo, ese es el nombre del instrumento, el cual de hecho podemos apreciar. Si presionamos A, o dejamos presionado A, en la parte inferior derecha va a aparecer el nombre del instrumento. De esta forma también podemos identificarlo con solamente el número que tiene ahí, sin necesidad de estar volviendo para acá. Así que bueno, ahora el tipo de instrumento que hay es según el canal. Entonces está la opción de pulso, de wave, kit, que estos son los samples, que ya tiene el ilusano J por defecto, y de ruido. En este caso, como es un instrumento de pulso, pues lo vamos a modificar para que sea un instrumento de pulso. Y bueno, aquí en envelope es el volumen. Yo normalmente lo que manejo en cuanto a esto es bajarlo a 8 y de ahí en 0. Así es que quiero que la nota sea prolongada. Esto lo vamos a comprobar simplemente... Voy a borrar estas notas de aquí. Para borrar las notas tengo que seleccionarlas y dejar select y A. Y así es como borro las notas, para no estar borrando una por una. Así que bueno, en esta parte de envelope yo lo que hago es dejarlo en 8 y 0 para que la nota sea prolongada y sea larga sin que se corte en ningún momento. Ahora, si quisiera que mi nota fuera más corta, lo que tendría que hacer es agregarle un valor en la parte de la derecha. ¿Cuál sería? 1, 2, 3 o 4. Pero tiene que ser menor a 8. Así que por ejemplo, si yo le agregara el número 6, por ejemplo, sonaría así. Si le agrega un número más pequeño como puede ser el 1, la nota va a durar menos. Y al contrario, si le aumento el número va a ser como si fuera de más quedito a más ruidoso el sonido. Así que bueno, en cuestión de envelope yo lo que hago normalmente es, si quiero que mi instrumento sea simplemente más una nota que sea duradera y que no se corte, pues yo lo dejo en el número 8. Ahora, en el wave, esto es más o menos como la opción de duty or noise de phimmy tracker, en el cual podemos modificar el sonido de la onda del instrumento de pulso. Así que lo que tenemos que hacer es dejar presionado A y modificarlo ya sea de izquierda o derecha. Entonces, le voy a ponerlo así. Voy a poner el sonido aquí. De hecho, podemos dejar reproduciendo esto en lo que modificamos el instrumento para poder tener una noción de más o menos que es a lo que le estamos moviendo el instrumento. Entonces, en este caso voy a modificar el wave para que ustedes puedan notar la diferencia en la modificación y cómo es que afecta al sonido. Bueno, en la parte de output lo que podemos hacer es, ya que la Game Boy se basa a través de sonido estéreo, pues esto quiere decir que podemos escuchar tanto a la izquierda como a la derecha. Y se los voy a demostrar, así que voy a cambiar el wave así y lo voy a dejar reproduciendo y voy a cambiar el valor de output para que pueda notar la diferencia. Si están usando audífonos, la van a notar aún más. O si su sistema de audio es sonido estéreo, lo van a notar. Si es mono, no lo van a notar. Así que como se habrán dado cuenta, con esto hacemos que el sonido del instrumento se recargue más a un lado que al otro. En la parte de length simplemente es más o menos como lo de envelope, la diferencia es que el volumen no se modifica. Lo que se modifica es más la duración o qué tanto se prolonga el sonido del instrumento. Por ejemplo, si lo pongo en un valor bastante corto, pues se va a cortar bastante el instrumento. Normalmente yo lo dejo en un limb, que es unlimited o ilimitado, porque básicamente pues realmente no ocupo mucho esta acción. No me gusta mucho cómo se corta el sonido de los instrumentos, así que pues yo lo dejo así. En la parte de sweep es más o menos como el pitch y el high pitch de Beaming Tracker, en el cual hacemos que la nota vaya en ascenso o descenso de una nota a otra. Y se los voy a demostrar modificando los valores para que puedan tener una mejor noción de cómo es esto. De hecho esta opción es la que mucha gente ocupa para hacer kicks o para hacer sonidos de bombo en el canal de pulso. Y si se dan cuenta, pues sí, sí es mucho ese sonido en particular que se ocupa. En la parte de PLV es más que nada una opción para poder cambiar un poquitito el sonido y la frecuencia con la que podemos escuchar los instrumentos o los canales. En este caso, bueno, aquí ya lo dejé como si fuera un kick. Esta parte es un poquito más complicada de apreciar, pero de todos modos lo voy a modificar para que puedan intentar escuchar lo que se puede modificar una vez moviendo esa opción. Realmente es muy poca la diferencia, pero a final de cuentas pues es muchas cosas que a veces ocupan algunos productores, más que nada en cuestiones de hacer instrumentos como el kick en el canal de pulso. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en el video de instrumentos, así que estas son varias de las opciones que te da Little Sound DJ para modificar el sonido del instrumento de pulso, o al menos en el tipo de pulso. Si se dan cuenta, pues algunos instrumentos, algunas opciones cambian en cuanto a opciones tienen. Por ejemplo, el de ruido no es la misma que el de samples y no es la misma que el de wave. Así que pues estas opciones en cuanto a modificación e instrumento de pulso, aplican perfectamente para el pulso 1 y el pulso 2. Así que así es como pueden ir armando sus instrumentos para poder hacer sus canciones aquí en Little Sound DJ. Así que nos vemos en el próximo video. Nos vemos. Bye.